Porque la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional, como lo contaba Gisela, el artículo 2 de la Ley de Reforma Previsional, de esta manera, le ordenó al Gobierno Nacional de Mauricio Macri restituir un 9% sobre los saberes de jubilados y pensionados y aplicar así la fórmula de movilidad que había anteriormente. Esto, el fallo, responde a una demanda presentada por el abogado Miguel Fernández Pastor, quien presentó una demanda por inconstitucionalidad de la norma que podría extenderse al resto de los jubilados que están en su misma condición porque el fallo servirá de precedente. En este contexto, los jueces sostuvieron que el Gobierno Nacional vulneró los derechos de los jubilados de todo el país a quitarles ese porcentaje y que debía haber encontrado otra forma. Los magistrados sostuvieron que el cálculo para los saberes de marzo, denominado cláusula de anclaje, estuvo mal hecho, por lo que el Gobierno deberá devolverle a los jubilados el 9% que les descontó. ¿Cuál es la instancia siguiente? Bueno, la instancia siguiente de apelación, ¿no? Es la Corte Suprema de Justicia, lo cual se descuenta ya que el Gobierno lo hará en la parte resolutiva. El tribunal consideró que el artículo 2 de la ley es inconstitucional y no aplicable a los saberes de vengados entre el 1 de julio y el 29 de diciembre de 2017.